El éxito es enfoque, el éxito es 100% enfoque. El éxito no proviene de saber muchas cosas o de conocerlo todo. El éxito proviene única y exclusivamente de la especialización. ¿Especialización en qué? En aquellas cosas que amamos hacer. Descubre qué es aquello que amas hacer y a continuación haz todo lo que haga falta para ser el mejor en ello. Algo que explica muy bien la relevancia del enfoque en el éxito personal y en el éxito empresarial es la ley de Pareto. Pareto encontró a partir de muchas estadísticas que en términos generales el 20% de aquellas cosas que hacemos determina el 80% de aquellas cosas que logramos. Y lo repito porque esto es muy importante, el 20%, únicamente el 20% de todas las cosas que hacemos determinan el 80% de lo que logramos, el 80% de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 20% lo es todo. Hable con el sacerdote de su iglesia y él le dirá algo como lo siguiente, el 20% de las personas que asisten a la iglesia generan el 80% de las limosnas, de las donaciones y de las contribuciones. Hable con los dueños de negocios y ellos también le dirán que el 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos. Hable también por ejemplo con el dueño de un concesionario de autos y él le dirá que el 20% de los vendedores generan el 80% de la facturación. Para cualquier ser humano, el 20% de las cosas que hace determina el 80% de las cosas que logra en la vida. La clave del éxito económico y del éxito personal consiste en identificar claramente qué es ese 20% que genera casi todos nuestros resultados y a partir de allí enfocarnos únicamente en ese 20% y descartar o llevar a su mínima expresión el restante 80%, el 80% que prácticamente no nos genera nada. Claro, cuando priorizas dedicar tu valioso tiempo a ese 20% que genera el 80% de tus resultados, elevas a su máximo potencial tu productividad. Y elevados niveles de productividad haciendo algo que verdaderamente amamos está íntimamente ligado a la riqueza. Claro que esta regla tiene matices. Si a mí alguien me dice por ejemplo, Angelo, es que yo amo, yo adoro la mecánica de autos. Eso está bien, pero no te funcionará para prosperar si te vas a trabajar como mecánico de autos al taller de otro o cuántos mecánicos de taller conoce que sean prósperos. Entonces siguiendo con el mismo ejemplo, si te gusta la mecánica de autos únicamente podrás prosperar ejerciendo aquello que amas si lo haces a través de un taller propio y construyendo una organización, es decir, una empresa propia que trabaje la mecánica de autos tan bien como tú. ¿Qué quiere decir esto? Que para prosperar no es suficiente con dedicarnos a hacer aquello que amamos. Únicamente funcionará si lo hacemos en nuestro propio proyecto y en nuestra propia empresa. El enfoque en hacer aquello que amamos únicamente nos hace prósperos cuando trabajamos para nosotros mismos. Le hago la siguiente pregunta. ¿Conoce usted personas que son excelentes en su trabajo, que lo aman y que incluso son felices haciéndolo, pero que a pesar de esto no logran avanzar económicamente, no logran aumentar su calidad de vida? Es por esto que acabo de mencionar. ¿Por qué la gente se queda pobre? Porque es muy improductiva. Dedican el 80% de su tiempo en hacer aquellas cosas que solo les producen el 20%. Y generalmente ese 80% al que dedican su valioso tiempo es a hacer cosas que odian o a hacer cosas que hacen únicamente por necesidad. Y por lo tanto son cosas que hacen de forma mediocre. Y este es el círculo vicioso de la pobreza. Son los mismos que dicen, Angelo, es que yo siento que no avanzo. Por lo tanto, la sugerencia es muy clara. Enfócate única y exclusivamente en hacer aquello que amas. Pero encuentra la fórmula creativa para hacerlo únicamente para ti. Para realizarlo a través de un proyecto o de un negocio propio. Cuando a los 22 años descubrí que el campo de las inversiones era aquello que yo amaba hacer a partir de ese momento. Comencé a recorrer un camino que me permitiera dedicarme única y exclusivamente a eso. ¿Qué es lo que hago en este momento? Cuando yo descubrí que lo mío eran las inversiones a partir de ese momento. Estuve dispuesto a comer física mierda, literal, para lograr esa meta, para cumplir ese sueño, para ser feliz. Única y exclusivamente de esta forma. Podrás lograr todo lo que te propongas y tener una vida sin límites. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!